¿Qué tiempo usted labora aquí como guardián? Estoy por los cuatro años. ¿Qué es lo que hace usted durante aquí la jornada laboral? Por ejemplo, como ve ahorita usted mismo, señor Peralta, o sea, podando, limpiándoles, haciendo de toda la limpieza, para que esté limpio. En mi sentir pienso que todavía aún no nos quitamos de esa camiseta política, porque todavía no hay esa unión, no hay esa gana de querer trabajar, porque aquí cada quien sale por su lado. Lo más difícil que he podido encontrar en el ejercicio de las funciones es saber a veces quedarse con las manos cruzadas sin poder hacer nada, porque a veces no está dentro de nuestras facultades o atribuciones solucionar ciertos aspectos, hablemos así. Y obviamente a uno eso le resta, porque lo que uno pretende es no estar en el servicio público y buscar solución para todo. Tengo que iniciar manifestando que dentro de nuestros espacios son espacios políticos y también son espacios politiqueros. Creo que en cada uno de los cantones, al menos aquí no ha habido, pero se ha notado bastante oposición, una oposición férrea dentro del Consejo Cantonal, al parecer de Santa Isabel. En donde, en más o a más de tratar de recomendar, lo único que se trata es de polemizar una situación que administrativamente se tiene que subsanar. Quiero comentarles con relación a los hechos suscitados del día de hoy en la tarde en el sector de Lentag, en Santa Isabel y en la Villa Girón, conversaciones que mantuvieron los moradores del sector y sobre todo el área de transportistas. Se llegaron a acuerdos, sobre todo para hacer una verificación en cuanto a las necesidades que han sido presentadas, en este caso, hacia la competitoria, hacia la gobernación de la SUAE. Hemos podido gestionar como club y también como exjugador de rugby la participación en sí del campeonato nacional de rugby. Aquí, justamente en Girón, hemos visto a la sede. Aumento del cobro por recolección de desechos Efectivamente, creo que es una ordenanza que ya es de algunas administraciones atrás en donde el cobro de la tarifa de la basura va a ir incrementando porcentualmente año a año y así lo manifiesta la ordenanza de creación de esta mancomunidad. El servicio ha mejorado en estos últimos tiempos porque hemos optimizado mejor los recursos. Nosotros tenemos ya al momento de la estación al camión T3, que es un Hino GH que se adquirió el camión en chasis en la administración anterior de mi coronel Pintado y pues en esta administración ya se realizó lo que es la carrocería adaptada al camión para un vehículo contra incendios y este fue entregado hace unos días atrás. Específicamente este camión tiene una bomba contra incendios de 500 galones por minuto, tiene una capacidad de tanque de 1.500 galones. Estuve revisando en su medio de información, estimado Loya, había una denuncia por un alto costo por el tema del servicio de agua potable y alcantarillado que se está cobrando en las nuevas planillas de la Municipalidad de Cantón Girón. En primer lugar, debo aclarar, hacer un llamado a la ciudadanía a que concienticemos el uso del agua. En esa planilla de denuncia que está en su medio de información hay un consumo desmedido del agua, es un consumo que prácticamente asciende a los 60 metros cúbicos. Ustedes saben que la planta compacta que se realizó aquí en nuestro cantón se realizó con fondos del Banco del Estado y una de las exigencias del Banco del Estado el requisito era prácticamente hacer una revisión del tema de las tarifas del agua potable. Eso es lo que ahora se está dando cumplimiento porque fue una ordenanza aprobada en nuestra administración anterior. Esta es una situación que deviene de la administración anterior. Ellos en mayo más o menos dejan ingresando en el registro oficial para que se publique y posterior se pueda aplicar esta ordenanza que se está o que se reformó en el mes de marzo, el día 27. A nosotros no nos queda otra situación más que aplicar la ordenanza que se encuentra ya vigente. No hemos socializado nosotros porque ya hubo socialización. Con fecha 20 de diciembre de 2017 la Agencia de Regulación y Control del Agua el ARCA expide una normativa de cómo debe calcularse el costo de los pliegos tarifados. En este caso el municipio tiene que acatar esa norma está vigente desde el 20 de diciembre de 2017. Realmente tenemos que ser sinceros Sí se socializó esta alza. Pero las multas sí eran al que le viera lavando carros. Eso sí. Eso es lo que se acabó de decir de 100, era de 20 la primera multa. Primera vez. Nos fuimos en la última reunión levantándonos todos porque supuestamente nos hicieron firmar un papel diciendo para la asistencia. Las malas prácticas de la ciudadanía los que lavan los carros los que riegan las huestas los que tienen fugas todo eso ya venía sucediendo. No se puede subir en esa magnitud. Hay gente que no necesariamente yo veo que aquí en esta reunión lo único que se pretende es buscar culpables. Nace aquí en Girón, por supuesto la J. Estudio Girón en ese tiempo. Antes era realmente solo la fotografía y luego la gente pedía ¿y por qué no pone música? Para posteriormente también pedirme ¿y por qué no pide la filmación? ¿por qué no da también confirmación? Todo eso fue con el tiempo y a lo largo de los años fue implementando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!